Vamos señores, ven a la cuna de la campanera que se la queremos dedicar a toda la banda de Anthony Ben que hoy nos acompaña, ahí de esa noche para el cacho de Luqui, suave, esa banda de emoción ahí de esa noche es súper especial Vamos a agarrar la pareja una de las cunas rigas sabrosas para toda la gente hermosa que hoy se encuentra presente Chau, amada ¿Quieres una chanita? ¿Quieres chupar? Si quieres chupar tienes todo el camino, chau ¿Eh? Cinco horas de camino Vamos a agarrar la pareja ya llegó la campanera Sonido Constelación 82 Esta música y el sabor de los reyes Échale sabor Baile con sabor para toda la banda 8-2 8-2 8-2 8-2 8-2 8-2 Chala Grupa Super Anda Plus Chala Centrica Vene, 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 vene Vene, 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 vene Vene, vene Vene, vene, vene Vene, vene, vene A lo largo de la vida, hay sorpresas, hay ilusiones, hay que apuntar, una de las mejores organizaciones, en las manos, vamos a los mandatos, fueron los nuevos cajes, San Barton, Vito, Sotis, San Juan, Chiqui, Rayo, Rayo y el Toro, Taca, Guate y el Charola, las elecciones para las manos de California, esta noche contigo los Reyes. A lo largo de la vida, hay que apuntar, la noche contigo los Reyes. Hay que apuntar, la noche contigo los Reyes. La noche contigo los Reyes. El sonido Constelación 82. Ya te quieres estar, toda la parte de San Felipe Santiago, Barros que locos, a Bartolo Sotis, Barros que locos. La noche contigo los Reyes. La noche contigo los Reyes. La noche contigo los Reyes. El rey. El rey. El rey. El rey. La noche contigo los Reyes. Lo rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!